Seguimos avanzando en las primeras acciones que permitirán fortalecer y priorizar el transporte público. En poco tiempo, hemos logrado lo que nunca se había hecho, dialogar para avanzar juntos hacia una movilidad segura y sustentable en nuestras ciudades. Mientras avanzamos, ya tenemos los primeros resultados. Hoy, los vecinos de Heredia, San Pablo, Santo Domingo y Tibás llegan más rápido a su destino, gracias al carril exclusivo que se habilitó para autobuses. La ruta conocida como La Viggy ha logrado reducir hasta 25 minutos sus tiempos de recorrido. El primer plan piloto de sectorización del transporte público en la ruta Tibás-Santo Domingo está dando resultados positivos para los usuarios. El proceso continúa. Ya realizamos las mesas de trabajo para iniciar las primeras acciones de sectorización en Santo Domingo. El trabajo con los gobiernos locales es fundamental. Es desde estos espacios que construimos ciudades seguras y sustentables. ¿Ya usaste el carril exclusivo? Te invitamos a ser parte del cambio. Los invitamos a seguir los avances en la página de Facebook Costa Rica se mueve. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.